Tony, Tony, escúchame. Es que la policía está haciendo preguntas, nadie sabe nada. Bueno, mamá, ya, ya, ya vamos, mamá. Madre, vea, usted llegó tarde y por su culpa perdimos buena planta, madre. ¡Mamá, qué es lo que pasa! Momento. Un día en la tarde, así, vimos una avioneta que venía como de allá, madre. Así, cayendo. Envuelta en llamas, como un pájaro de fuego, madre. ¡Pum! Y cayó aquí, güey. ¿Cuál es la vano, entonces? Sí, madre, que adentro venía un cargamento con varios kilos de cocaína, madre. Dicen que todavía andan como cuatro kilos perdidos y que están aquí en el mar, güey. ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!